No, no, no... No, 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 no... Yo, 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 yo... Ok, mi hermano, vos sabes que vengo, ya que estoy improvisando No puedes conmigo, la verdad que tengo de estilo Vos sabes que vengo en el calcio de pato No puedes conmigo, la verdad que tengo de estilo Me estás perdiendo Perdida de tiempo, lo que hace rato estás pasando ¡Uff! No puedo tomar hasta tu modo de la rima Combinate, afina, reverso, domina No puedes conmigo, ni con la Argentina Vos sabes que tengo la rima, me pago La rima es la rima es la que niña casi me tiene No puedes conmigo, por mí la verdad que acá nadie a mí me detiene Te voy a enseñar como se hace el doble tiempo en este momento con cuidado Vos decís muchas cagadas Tuviste tu minuto y no me dijiste nada Porque vos no creciste mi hermano Te confundiste boquita y mi hermano no dijiste nada Vos ya la perdiste, vos ya perdiste mi hermano Y ya lo sabes, vos ya lo sabes bien Tengo fluidez, vos no digas que si Decide, decide si, no digas que no Porque tengo el frenesí mi hermano que a vos te mato Te voy a matar, te voy a matar Disculpame, salame, te tuve que saludar Te tuve que saludar, la rima que está resuelta Me querés ganar, vas a tener que venir de vuelta Que venga el otro domingo Que venga a competir o que venga a sobarme el pingo Me pinta el bizarro, yo te lo narro Vos sos una putita, te están esperando en el carro Perdida de tiempo, perdida en el tiempo Perdí el tiempo con vos así Perdón, lo lamento, lo lamento No me dijiste ni una técnica Así que rapeas para el ojete, no te van a dar una réplica Ya lo sabes man, sos un tarado, sos un frustrado No me vas a ganar lo que le chupes la pija al jurado Aunque tengas tus amigos de jurado, aunque tengas a tu abuela No me importa, después de todo retardado Te dejo una secuela, me pinta el bizarro Es verdad, calidad La que te demuestro en los textos para matar Porque yo tengo el dialecto, mi hermano te voy a contar Te rompí todo el ojete, guacho, lo tenés que aceptar Yo, yo, yo No, no, brá, no termino Yo, yo, yo Improviso hermano, la verdad que te dejo destello No podés conmigo porque tengo estilo y destello De nuevo te lo digo porque yo a vos destrello Vengo la semana que viene a hacerle el aguante a ellos Es así como dulce, antes ni más dos frases No podés conmigo porque esto no es un repechaje Porque tengo el rap, él habla de mi familia Porque me parece que este tiene envidia Yo no dije nada, pero vos tampoco Te coloco, loco, toca a toco No podés conmigo, no te equivoco Porque la verdad que es así, sos un tonto Y la verdad que vengo, si yo lo impronto Es así, pronto te voy a ganar, te voy a sacar Sabe que tengo el estilo rojado, sabe que yo lo hago siempre en la ciudad No podés conmigo, él habla de la réplica Pero ni tu primas, acá fueron todas patéticas ¡Qué tiempo! ¡Qué tiempo! ¡Qué tiempo! ¡Qué tiempo! ¡Qué tiempo! ¡Oh, hey! ¡Qué tiempo! ¡Qué tiempo! ¡Vale a la que doce! ¡Qué tiempo! Con algo adentro dormir Te van a agarrar colisito Te van a dar al principio Yo, yo, yo… Ok, ok, que, ok, ok… ¡Mis así, se los piden! ¡Oh, oh, oh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El Jedi ya te explota, gato que te voy a contar Mi hermano, la rima se nota, te voy a enseñar Mi novia te trajo una torta, es verdad Pero él el puto que a la torta la va a entregar Te voy a enseñar, man, no sé que hablas de mi novia Es verdad, es puto, la respuesta es muy obvia Vos sos un iluso, vos no tenés un recurso Va a bardear mi novia, ese recurso yo nunca lo uso Yo no te voy a bardear Mentira, te voy a bardear, sos un puto Sos un puto, ya lo sabés Dame cuenta, te ejecuto y no lo comprendés Te vieron la réplica como 40 veces No me importa, puede ser mi hermano que a vos te pese Men, lo hago con elegancia, te dieron réplica Al jurado, dale, muchas gracias Una gracia al jurado, una gracia al jurado Por darle una réplica a este tarado Pero, él dice mucha pavada, no lo nombré a él Porque el puto cartel no me dijo nada Ok, sabes que vengo, rima, te detona No puedes contra mí, no vengo ya de Barcelona Sabes que no vengo de Barcelona No bardeo a tu novia, yo bardeo a toda tu persona Es así, ¿cómo se hace? Arriba tu clase, quieren competir contigo Pero la verdad es que no saben cómo se hace Porque la verdad, gracias por regalarme la réplica Porque lo maté a este puto con rimas tan patéticas Porque la verdad es que vengo Y así lo hace, rima con clase Sabes que voy partiendo esta base No pueden conmigo, eh, me estoy mal Sabes que lo hago así Y bueno, se rompe la traba Pero bueno, sigo Sabes que soy testigo Te gano acá Y lo saben tus amigos Vengo a hacerlo así Y bueno, vos usas un bro No podés conmigo Ah, se me va Y bueno, sigo Jurado, 3, 2, 1 Jurado, 3, 2, 1 Réplica infinita 4x4 con beat Con beat, eh Es con beat, 2 minutos Sabes que tomo yo el tiempo 2 minutos Tirá, 4x4 ¿Vamos? No, 2 minutos Con beat, 15 minutos Y bueno, pero es 2 minutos 1 minuto y medio, eh Le damos 1 minuto y medio Espera, pero es tijera Corta, fue, dale 1 minuto 20 Para, 2 minutos 2 minutos con beat Si Si Uy, a ver ¿Me sigue viendo doble? No, no, no No, no ¿Tirá? ¿No tirámoslo dos? Dale, dale ¿Tirámoslo dos? Tira el 3, 9 ¡Tira el 3, 9! ¡Tira el 3, 4, 9! ¡Ana, que da, boludo! ¡Tira, boludo! ¡Uy, 2, 1, 2, 1! ¡Qué guau! ¡Tira, boludo! ¡Tira, boludo! Tomás, fíjate vos Tomás, fíjate vos Tomás, fíjate yo Dale ¡Tira vos! ¡Iba a tirar yo! ¡Tira vos! 4 por 4 El que no le pega la base o se pasen los tiempos vamos a dejar lo que pase el otro Ok hermano sabes que yo me voy a improvisar No podes conmigo la palita no podes negar Porque la falsa que rimo es yo con vos voy a jugar Piedra, papel o tijera porque si no así no me podes ganar ¡Oh! Chedi lo mata Esa es una gata Yo vengo a improvisar, boludo ¿De eso se trata? Men, ese es mi criterio Vengo a improvisar Eh, boludo ¿Me lo decís en serio? Yo, hermano, él dice que tiene criterio Pero la verdad que rimo soy un rapper serio Porque yo tengo la rima, te lo digo, broda Puede decir que tenés criterio, pero decímelo No se joda No se joda, no se joda Tengo la rima que ya te explota Lo único que sé que te voy a ganar con la free de T Y eso se nota No me puedes ganar Yo le pego a este track Lo único que sé mi hermano que en esto de fita te enseño calidad Yo me enseñas calidad pero es así La verdad que yo improviso y yo fluyo en el mic Porque la verdad que tengo rima y en esto yo no desespero Vos me enseñas calidad y yo te enseño como se destrozan los raperos Man, date cuenta, man Vos me enseñas como se destrozan los raperos Es verdad Él da el ejemplo porque yo lo voy a destrozar primero Man, lo hago desde cero Lo hago desde cero Y así comienzo Lo único que sé que es vos sobre puto Mira esa cara, es lo que pienso Se traba Se traba Se traba Se traba No puede conmigo porque vos haces eso pero tu vida acaba Porque la verdad que tengo la rima seguramente me lo lusto Todo el tiempo diciéndome puto ¿Qué pasa chabón? ¿Te gusto? Yo no te amago Vos sos re puto Vos sí que yo te gusto men A mi no me gustan los vagos Pero igual La homosexualidad Yo te tengo respeto Acá te vas a aceptar igual Yo Improviso hermano Sabe como te humilla Él me dice puto Vi el color de su zapatilla Vos no me gustan pero dice que a mi me aceptan igual Claro porque yo tengo mejor nivel que vos Y suena como un animal Suena como un animal La rima te entierra Date cuenta La rima te entierra Este hijo de puta Es verdad porque es un animal Porque es una hija de perra Men Date cuenta Date cuenta Que lo hago sencillo hijo de mi puta Vos no me miras a los... Las zapatillas Vos me... Tiempo Jurado 3, 2, 1 Paso de pie Paso de pie